Bienvenidos a Estilocracia Donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Todos amigos sabemos que los relojes son parte de nuestras pasiones Y parte de nuestros vicios incluso Porque los relojes tienen su chiste Mire, si usted cree que alguien se compra un reloj Nada más para verla ahora Está usted en la carrera equivocada Un reloj es parte de la personalidad de quien lo compra Es una manifestación de su propio estilo En eso tiene razón Pero hay algo más en el fondo de la industria relojera A través de los años Los ingenieros relojeros han ido creando aleaciones de materiales Que prácticamente son eternas Porque un reloj jamás detiene su paso Jamás se para Aún cuando fueran los de cuerda Si usted les da cuerda todo el tiempo El reloj nunca detiene su marcha Por lo tanto, sus materiales deben ser muy resistentes Al uso y al tiempo Y eso, a lo que usted no lo crea Ha permitido que se desarrolle muchísimo Toda la ingeniería de materiales en el mundo Tanto para industrias de construcción Para industrias automovilísticas Para industria pesada Están muy basados en los avances Obtenidos a través de la industria relojera Pero hay una marca de relojes Que llama la atención Porque va más allá De esto que acabo de contarle a usted Supongo que ha escuchado La marca Panerai No es una marca comercial muy conocida Porque de hecho No ha sido una marca Básicamente comercial Hasta de algunas décadas para atrás Pero en los años de la Primera Guerra Mundial Y de la Segunda Guerra Mundial Esta marca italiana de relojes Desarrolló una serie de técnicas Para relojes de guerra Para relojes de combate Para relojes sujetos a condiciones muy drásticas Particularmente para sumergirse bajo el agua Cuando alguien se sumerge con un reloj normal La presión del agua hace que la corona se bote Y al botarse la corona Es decir, la corona es con lo que uno le da cuerda Con lo que uno mueve las manecillas Al botarse la corona Obviamente el agua entra Para evitarlo En Panerai Diseñaron una capita De metal Que sujeta la corona Para que aun cuando la presión sea muy fuerte La corona no se bote Y parece mentira Pero algo tan sencillo Como ese pequeño desarrollo Permitió que los buzos Italianos, americanos, franceses e ingleses Pudieran sumergirse por tiempo muy largo Para realizar todas sus operaciones bajo el agua Así que, como usted ve Realmente la industria relojera Ha contribuido con muchísimos inventos y avances Para toda la tecnología en general Y estos relojes Panerai Hoy por hoy Han desarrollado también una línea comercial Con una serie de características Que los hacen eternos Y por decirlo de alguna manera Hasta más eternos Que un reloj normal Porque un reloj Panerai Obviamente le va a aguantar Cualquier tipo de trato rudo Incluso debajo del agua Con los calos Los venden en algunas relojerías Vale la pena verlos Y si le interesa Bueno pues cómprese uno Pero Lo que yo quiero es transmitirle a usted Esta historia Porque resulta interesante De ver como un reloj Sirvió hasta como instrumento De guerra Amigos eso es todo por hoy Muchísimas gracias por su atención Y les recuerdo darle like a mi video Suscribirse a mi canal Y nos vemos en la próxima Bip de salmón Necesitamos salmón cortado en cuadros Chiles y potle Una taza de crema Queso crema Y lo agregamos todo En la licuadora Y mezclamos Ponemos el dip En un bowl Agregando seis piezas De rabo de cebolla Cortada en pedacitos Y algo de sal Y mezclamos todo Y eso es todo Mis queridos estilócratas No me queda más Que Darles mi más profundo Agradecimiento Porque finalmente Tenemos más de 500 mil Suscriptores Y más de dos millones De visualizaciones mensuales Y con estos dos millones De visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes La posibilidad De promoverse A través de nosotros Contáctenos al correo Infoestilócrata Arroba Gmail Punto Com Tomen nota En 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 En